Que loco con esta imagen, no Yo siento que esta imagen Esta imagen Es tan relacionada a Twitch Colombia Pues a cuanto a los streamers Obviamente pues yo sería el rayo Eso no es discutible Esta sería Valeria, ese sería Sammy La realidad este sería Sammy Sammy tiene que ser mate Pero es que hasta la actitud de ellos Como una actitud O sea la actitud de esos carros La personalidad de esos carros Real es la personalidad de los streamers De verdad, ustedes no van a pensar que el rayo Es bien parecido a mi, de verdad Como en tantas cosas y como que el proceso De el también lo viví yo, es como que el Todo agrandado antes como yo Antes y fui cambiando La personalidad es de Sally Que es la novia del rayo, es como que toda tranquila Pero como que toda humilde Es Valeria literalmente Sally es Valeria Igual y mate, mate es el amigo Ese Sammy Papi es Sammy De verdad El muñe El muñe tendría que ser este malparido aquí Este hijo de café que está Que iba al ejército Y Leandro Leandro no sé Leandro podría ser Leandro podría ser el de Dainoco No sé cuál sería Leandro Leandro sería difícil Chanti sería hasta cositas aquí Chanti tiene la actitud de este Papi Chanti tiene la actitud Del de los pit El chiquito este Esa es la actitud de Chanti Que branchesco, bueno Hay muchas cosas Hay mucha similitud Ey, esto es un sueño Que todavía no he cumplido Los cruceros son muy lindos Hasta que Uy, parce Eso sí me da miedo, parce Te das cuenta que En el mar aparece Ahí me da mucho escalofrío eso, man Imagina uno cae así ahí, parce No le da escalofrío Se cae ese perro ahí Y usted ve cómo se va el barco Que miedo le tengo al mar, huevón Yo le tengo más miedo al mar Que a los aviones A cualquier otra marina Y yo escalofrío aquí atrás Me dio frío Me dio de todo Yo tengo mucho miedo al mar Pero aún así es un sueño Como ir a un crucero Yo nunca he ido Ese clip es muy gracioso, man A ver ¿Cómo llama un vaquero a su hija? ¿Cómo? Es muy bueno, ¿cierto? ¡Está muy malo! ¡Te salió! ¡Sí me salió! ¡No te salió! ¡Ayúdenme! ¡Qué con un rato como se me da la cara, huevón! ¡Y ahí! ¡No, eso qué lindo! Meninas, ven acá, ven acá ¡Ven acá! ¡Ven acá, olha qué lindo! ¡Nossa, qué lindo! Papi, dice, marica ¿Por qué será tan tonto, huevón? De verdad, marica ¿Por qué será tan enchimbado, huevón? Ustedes no saben Ustedes no saben Es que tiene ese huevón diariamente, bro Papi, usted habla con Emma Una vez a la semana Y la vez que habla Tiene que hacer algo enchimbado ¡De verdad! ¡Nossa, qué lindo! Meninas, ven acá, ven acá ¡Ven acá, olha qué lindo! ¡Nossa, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Nossa, qué lindo! ¡Nossa, qué lindo! ¡Nossa, qué lindo! Acá tan tonto, huevón ¿Y esto qué es? ¡Uy, qué chimba, paro! ¡Nossa, qué lindo! L8 O sea, cómo uno refleja Fantasmano, huevón En el... No sé Bueno, fantasma El fantasma ese Que no me acuerdo Fantasmático Ok, fantasmático Uy, parce Qué chimba, huevón Qué chimba ha sido Arcángel Arcángel hace unos meses Yo no quiero que la perra para Mi perrita no puede parir Está muy chiquita Yo estoy esperando Que el veterinario abra Para llevarla Decirle a sí mismo Ella tiene que abortar Arcángel ahora Buenos días Aquí Preparando la leche De los nietos míos Agüero Arcángel Agüero Arca Se encargan De darles de comer Es muy bueno, huevón De verdad Es un video muy bueno Yo puedo pagar a alguien Para que haga esto Pero es que se siente bien Se siente bien Papi Porque todos los que Empiezan a poner cuchos Ya son Ya son un abuelo Literalmente Arcángel Así es la mamá de uno Cuando uno dice Que vaya a un perro a la casa Dicen que no Y después ya quieren El perro más que a uno Uy, parce Uno de los mejores Uno de los mejores momentos De mi vida Fue cuando a mí me estaban Comparando con este hijo de Vi un video que dicen Que no puedes pasar de siete A mí me la persigue Uy, parce Gracias a Dios Ya les quito el higua Chafita Este tiempo fue tan difícil Miren este Qué chimba, man Ajo en el vikingo Ese es duro No sé Yo la verdad Lo único que estoy Un poquito descontento Es el de streamer revelación Y como lo dije No es No es porque Siento que algunos Se deberían de quitar Pero siento que Algunos Altan Sí, de hecho sí Sí, yo también Yo también la veía Yo la verdad Yo la verdad No gano premios de esos Es porque No soy de parte Del grupo de ellos Pero yo tenía que haber ganado Streamer revelación fácil El año pasado Hasta este año Lo pude haber ganado Pero yo tenía que haber ganado fácil O sea, de verdad Sin Como que sin No sé cómo decirle Sin competencia De verdad Yo tenía que haber ganado Saber Porque yo sí fui La verdadera revelación Parce Pero bueno Las cosas que pasan En el destino Cosas de la live Uy, parce Que conozco En el momento Mi tiktok es como Lo que va pasando al momento ¿Se acuerdan de eso? Uy, qué dolor Uy, parce Qué dolor Marito Para mí es mejor Messi Yo lo he dicho muchas veces Pero si usted tuviera Que es Uy, parce Pero es que Este huevón Tiene muchas cosas de admirar De verdad Este huevón Tiene muchas cosas de admirar Este huevón Se ha montado muchas veces Un equipo al hombro Solito Está una bestia Conorrea Pero la verdadera ¿Se acuerdan de esta? Uy, parce Miren esta Oigan Yo supuse que Huesco le era bruto Pero la verdad No pensé que tanto Una vieja OnlyFan Que me empezó a tirar Mira cómo me tiraba Mostraba esa ch*** Como para que Llaman la atención Como para que le suscriban A OnlyFan Ese fue mi primer tiktok Al que yo le di like Uy, suaga Que es que Don Omar y sus invitados Uy, qué chimba Ven esto Y hoy todos me aman Los que tiraban a la pita En pal fresco Yo sabía Que era el mejor En esto Como el tiktok Que ch*** Para los que Ganan Esco Le quedó una chimba La verdad Le quedó una retro chimba Ey, me han etiquetado Como diez mil veces En eso Vamos todos a bailar En la Ram Sam Sam Alga ya si jueguen Con la de Nanas Pua Me han etiquetado Tantas veces Me han estado con un rato Ey, yo soy el más odiado Madre gole En el octavo No Ya no Qué Miedo Streamfighter Esos maneras Van a dar durísimo Con orrea Esos sí Se van a dar Verdaderamente duro ¿Sabes cuánto cuesta La hormona del crecimiento? Una pequeña inyección De punto uno Es más o menos Cuatrocientos dólares Punto uno Dos días de ayuno Produce un incremento Del dos mil por ciento En la producción De hormonas del crecimiento En los hombres Y mil trescientos En una mujer Ahora ¿Por qué quiere hormonas del crecimiento? Porque la hormona del crecimiento Es la hormona Que te mantiene Joven La hormona del crecimiento Es la que hace que tu piel Se vea mejor Que mejor reemplaza Las partes muertas Y hace que tus músculos Nosotros vamos a ser inmortales Muchachos De verdad En un futuro Huevón Todo, todo, todo Va a ser reemplazable De verdad Todo Van a poder reemplazar Cada vuelta El cuerpo Para usted seguir siendo joven Siempre Con orrea No les digo que era mejor Que hubieran peleado Huevón Con guantes De la UFS La verdad El boxeo profesional Lo pasan por Fox Sports Este era un evento aficionado Y Tienen toda la razón Los que están hablando Creo que el problema Es que ellos hablaron Mucho huevón ¿Me entiendes? O sea, hablaron mucho Para dar ese espectáculo Ese fue el igual problema No se podían poner a inventar tanto Es que me era habladera ahí Como si se fueran a matar En el ring Ese fue el verdadero problema Y hablaron demasiado Y no hicieron nada El verdadero problema